¿Saben dónde estamos? En Valle de Bravo, Estado de México, una de las zonas más exclusivas de todo el país. Atrás tenemos la millonaria propiedad de Carlos Loret de Mola. Aquí la tenemos precisamente y la encontramos aquí, en este lugar. No se pierdan mañana nuestro reportaje especial para Reporteros MX. El día de mañana nos vemos aquí, en estos espacios.